El ex bastante ha trabajado, me consta ya tuve la oportunidad de trabajar en gobierno, participar y yo siempre lo he dicho, para que las cosas funcionen tienen que ir de la mano gobierno y sociedad y de verdad esta sociedad, el tesal lo reitero con todo respeto, para todo Cabo San Lucas es una de las más organizadas y esperemos que hoy esta subdelegación sirva de ejemplo para muchas más comunidades que se organizen, que trabajen obviamente hay pasos a seguir, ustedes lo siguieron correctamente y aquí el resultado, de verdad enhorabuena amigo Gabriel Arrea, bienvenido al equipo, cuenta con mi respaldo, cuenta con mi apoyo y por supuesto nuestro Presidente Municipal. Muchísimas gracias a todos y que tengan una bonita tarde Voy a pedir a mi amigo el de obra pública, que nos explique un poquito, porque si no su delegado ahorita que tome la voz nos va a exigir Muy buenas tardes a todos, muchas felicidades aquí a la comunidad del tesal, Gabriel muchas felicidades pues como siempre lo he dicho desde el inicio que llegué a esta administración, pues es una de las personas con las que platiqué por primera vez aquí en el tesal y creo que hemos llevado a buen puerto los trabajos que tanto le interesan al tesal, pero como dice el Presidente Municipal son los impuestos que ustedes pagan y se deben de reflejar. Y en otras ocasiones, como muchos lo saben pues hemos tenido reuniones con ustedes, unas si recuerdan en un desayuno, y hay que decirlo con las cosas como son en un desayuno donde el Presidente Municipal se comprometió y dio una instrucción precisa a la Dirección de Obras Públicas para que trabajáramos en el proyecto del tesal que a lo mejor en muchos no lo ven tan grande, pero como hemos dicho, pequeñas grandes obras que han venido a dar un bienestar para los cabeños y el compromiso del profesor se está cumpliendo. La semana pasada o hace dos semanas empezamos ahí en la calle del recarpetado, donde lo habíamos platicado con el ingeniero gracias ingeniero por todo su apoyo y con gente del tesal, pues ustedes lo han visto que los trabajos siguen estando ahí en la maquinaria y no nada más eso, vienen guarniciones, pintura banquetas y todo lo que lleva la obra porque también como lo hemos dicho, no vamos a dar aspirinas para que se quite nada más por un rato el dolor, sino que vamos a hacer las cosas bien como lo ha instruido el señor presidente para que después ustedes tengan el beneficio de estar con calles seguras y sobre todo que también por ahí, y hay que decirlo, siempre vamos a decir las cosas como son porque son instrucción del presidente decir las cosas como son y hacerlo con mucha transparencia por ahí también salió en un medio de comunicación que se había cancelado una obra de iluminación precisamente en esa vialidad y pues efectivamente el medio de comunicación no dijo mentiras solamente que no dijo las cosas como son y estamos para aclarar las cosas si se canceló el contrato por unos temas, si me lo dijo el presidente hay que decirlo hoy en esta reunión se canceló por un tema de una modificación a la ley de ingresos que todo el mundo lo sabe, el cual nos ha retrasado el tema de las finanzas pero ya pronto estará de nuevo el contrato entonces el contrato sí se canceló pero se programó para este 2022 entonces quiere decir que los compromisos que ha hecho el presidente aquí en el Tesal se van a cumplir también la calle que a ustedes tanto les beneficio les va a hacer que es la que está aquí afuera camino al arco creo que se llama también que es aproximadamente un kilómetro con 50 millones aproximadamente de inversión también se va a dar en un segundo paquete entonces las cosas que el presidente municipal el profesor Oscar Lex se ha comprometido se van a cumplir aquí estamos para una respuesta gracias presidente por esa confianza muchas felicidades a ustedes buena tarde que yo los bendiga bien y también sigan todavía apenas vamos a empezar les había comentado que ustedes decían bueno y por qué no entran los subdelegados porque aquí tuvimos que hacer la demarcación hasta donde llega la delegación no nada más decirle tienes tu nombramiento como el Tesal y decirle hasta donde mando pues ya ya tienes hasta donde ya están las delimitaciones y todo y abarca más que el Tesal por ahí le van a comentar porque pues así así se determinó en la cartografía y que lo que se hizo así se determinó en esta nueva subdelegación va a tener como les comentábamos todo el apoyo del gobierno municipal y por supuesto estatal porque están enterados de lo que estamos haciendo y cómo le vamos a hacer ese gran problema que tenemos en el tráfico que estamos trabajando en ello traemos un trabajo de movilidad sería bueno a lo mejor ingeniero Ricardo pásale de una vez para que les comente porque nos van a preguntar qué pasa con la movilidad de ahí para arriba aquí venimos preparados para todos bueno buenas tardes gracias a todos sí claro pues bueno como vieron el presidente siempre tiene un asma con la manga hemos estado trabajando ya desde hace seis meses en el tema de la movilidad pero es un tema muy complejo es un tema que es interdisciplinar no solamente depende de unos y hay veces que un trabajador o una persona tiene que pasar un pedazo de Fonatur un pedazo de SST un pedazo municipal un pedazo de Capufe poner de acuerdo a las personas es en lo que el profesor ha sido un experto poner de acuerdo a todos y en esta ocasión nos toca coordinar estas partes de movilidad y esto tiene que ver con que todos nos sentemos en una sola mesa de trabajo las direcciones la dirección general de desarrollo urbano la dirección de obras públicas Fonatur SST y el gobierno municipal ¿qué es lo que estamos haciendo? viendo prioridades por etapas etapa 1 etapa 2 y etapa 3 ahorita el ingeniero Marín dijo una frase muy cierta y es no podemos dar aspirinas ¿qué es lo que se requiere para atender el tema de movilidad? se requieren proyectos los proyectos son proyectos ejecutivos que toman su tiempo porque se necesita de un diagnóstico los diagnósticos no los hacemos nosotros ni los hace el presidente municipal ni los hace el ingeniero son empresas especializadas y tenemos que trabajar de la mano tanto con SST como con con la Guardia Nacional etcétera ¿por qué tenemos accidentes? bueno número uno porque somos muy responsables ¿no? porque vamos con el teléfono porque vamos excesos de velocidad porque no cumplimos y no respetamos y la segunda parte que sí nos corresponde pero que tampoco tenemos una vara mágica es ¿cómo lo vamos a solucionar? para esto lo que hicimos fue dividir en tres etapas corto plazo mediano plazo y largo plazo corto plazo es en el año 2022 mediano plazo es antes de que termine la administración del presidente municipal y largo plazo es a seis años la primera etapa que comprende este primer año 2022 se refiere a lo que vamos a hacer en este mes en este mes iniciamos de hecho en los próximos días el presidente dará por ahí la información ya pública y empezaremos con los inicios de zonas urbanas ¿qué son los inicios de zonas urbanas? bueno pues lo que vivimos aquí afuera en la carretera transpeninsular ya no es una carretera de 90 kilómetros por hora para nadie es sorpresa que debe ser una carretera de baja velocidad ¿qué significa esto? menos accidentes y menos aglomeración en las entradas de las ciudades no podemos hacer un trébol inmediatamente ya está en proyecto eso va para la etapa segunda pero lo primero que vamos a hacer es reducir las velocidades en el transcurso desde Jomdi para la entrada y desde Cerro Colorado para San José del Cabo esto va a ir acompañado de fotomultas va a ir acompañado de señalización pero lo más importante que ha logrado el presidente municipal en coordinación con esta mesa técnica es un convenio de participación en colaboración con SCT ¿qué significa? que la autoridad municipal va a poder interactuar con la carretera transpeninsular para multas para mantenimiento para conservación y para exigencia esto no se había dado anteriormente la otra parte que tenemos que es importantísima es que logramos con Fonatur Federal que se realice el proyecto de la vialidad del paso elevado o a desnivel depende de lo que nos dé el proyecto ejecutivo de Fonatur el segundo de ellos que entra en la segunda etapa es la sanluqueña la sanluqueña también requiere de un paso que será un trébol elevado para que libere el flujo y dentro de esta segunda etapa viene también el retorno de Cerro Colorado que ya será un retorno integral para que tengamos ese acceso que nos hace tanta falta y que nos tenemos que ir hasta hasta Palmilla para hacerlo esto es en la etapa número 2 y luego a largo plazo viene la interconexión con el libramiento y vienen algunas otras cuestiones en este sentido lo que el profesor Oscar Lech nos ha instruido es ponernos de acuerdo en conjunto y actualmente tenemos la mesa de trabajo que es una mesa técnica en los que todos estamos participando incluyendo la Guardia Nacional para que tengamos un protocolo de accidentes no es ajeno para nadie que tenemos una sola vialidad que es la carretera transpenínsula ¿qué sucede cuando hay un accidente? todos nos trabamos tres o cuatro horas en una sola línea bueno implementaremos retornos de emergencia cada kilómetro que solamente la autoridad los podrá abrir y entonces eso nos liberará inmediatamente la carga y en el protocolo con Capufe significa que se va a abrir el libramiento de manera gratuita de inmediato para que se libere el tráfico son acciones muy importantes que se están haciendo les pedimos disculpas porque no siempre se pueden ver en una primera etapa no siempre las puede ver la ciudadanía pero la verdad es que es un trabajo extraordinario que se está haciendo en esta administración es un trabajo extraordinario lo que se está haciendo entre las partes y también quiero agradecer muchísimo al presidente porque nos ha dado la oportunidad de participar como dijiste Gabriel de ser ciudadanos inquietos y que nos preocupa y que nos ocupa y que lo que mejor podemos hacer todos es colaborar y participar así que muchas gracias y el presidente en los próximos días dará los puntos y las noticias como deben de ser muchísimas gracias sí como dijo alguien aún hay más en los próximos días le vamos a hacer entrega de dos camiones recolectores para que trabajen en la zona y tengan ya el servicio de recolección ya se va a poner ahí bravo 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 le vamos a cumplir y le vamos a cumplir todo lo que comprometimos en campaña aquí en este lugar hace ya poquito más de un año pues bueno le vamos a ceder la voz a ver si está contento o lo regresamos pues con su permiso señor presidente señor delegado directores generales amigas amigos mi querida esposa y mi hija quiero agradecerle al himno que nos haya recibido hoy aquí en su hermoso jardín tamarindos amigos todos es una gran responsabilidad que recibe hoy no solamente Gabriel Arrea sino el Consejo Ciudadano del Tesal la agenda que tenemos para trabajar pues es la agenda del Consejo Ciudadano del que llevamos muchos años invertidos en trabajo en pláticas en anhelos en frustraciones pero nos ha unido muchísimo en un gran equipo de profesionales que viven en esta zona todos queremos un mejor lugar para vivir y todos sentíamos el abandono de que nos dedicamos a trabajar por los cabos tanto en Cabo San Lucas en San José vimos por los centros turísticos vimos por la pavimentación de las calles en San Lucas en San José contribuimos para la carretera de cuatro carriles y cuando regresamos a casa ay se nos olvidó la calle de la casa no hay servicios y bueno identificamos que teníamos el mismo interés en común de mejorar las cosas y que era más importante el bien común que el personal entonces así es como este gran equipo se unió y el tiempo que le dedicamos pues nos encanta es parte de un hobby no nos ven jugando golf porque nos ven sentados en una mesa tomando café y hablando de proyectos y de ideas entonces quiero agradecerle a todo el equipo del Consejo Ciudadano a la vicepresidenta Ana Canales que en este momento pues va a pasar a ocupar la presidencia del Consejo Ciudadano ¡Bravo! a la presidenta del Consejo la ingeniero Ana para que yo sin dejar el Consejo pida una licencia temporal y podamos seguir trabajando reuniéndonos mensualmente porque va a necesitar de la ayuda de todos y aquí de la ayuda de todos es de todos los presentes y los no presentes señor delegado señor presidente tienen secretario general todos los que están aquí presentes yo voy a necesitar de su apoyo y cuentan con un aliado incondicional yo me sumo y mi promesa hoy y mi protesta ante todos es trabajar al 100% de manera ordenada programada que nuestro esfuerzo sea eficiente y que obtenga resultados entonces estoy muy emocionado por un lado sé que es como ganarse la rifa del tigre pero estamos acostumbrados a traer al tigre ahí del collar ¿no? entonces no es nuevo para mí estar en una responsabilidad pública usaré la experiencia que tengo y aprenderé mucho de todos ustedes no me queda más que agradecerles a todos va a ser una nueva etapa histórica para los cabos creo que en esta reunión se solucionaron muchas cosas tuvimos muy buenas noticias vamos a darle seguimiento a todas ellas y a ir revisando todos los puntos que tenemos todavía en agenda pendientes para poder realizar quizá uno importante es el plan parcial del tesal que está ya en la última etapa para formalizarse hay que seguir trabajando en él y ver y quizá celebrar aquí en este mismo lugar cuando lo tengamos ¿no? hemos hecho ya del jardín de Lino pues como propio te agradecemos mucho Lino ayer me decía Lino cuando le mandé un mensaje ay amigo pero es que nos tienen bien abandonados yo te tengo buenas noticias yo o sea a mí no te tengo buenas noticias y bueno pues ya no las di yo te las vieron aquí y me da mucho gusto que así haya sido y vamos a seguir trabajando es un inicio importante para el tesal vamos a ver los resultados en el tiempo entonces muchas gracias presidente por la confianza delegado a todos amigos pues seguimos trabajando por el tesal muchas gracias aquí va a estar muy coordinado con el secretario general de la delegación de Cabo San Lucas señor Carlos Nájera muchas gracias presidente por el uso de la voz no pues nada más reiterarle mi mi aprecio a los ciudadanos del tesal que han hecho gran gran trabajo por la comunidad de Cabo San Lucas y que hoy vemos que a eso ha rendido frutos y ha rendido frutos porque creo yo si no me equivoco la subdelegación del tesal fue el impulso para que se crearan más subdelegaciones debido a la necesidad de crear liderazgos y quien encabece parte de la comunidad es que se crean algunas más de las subdelegaciones en Cabo San Lucas serán un ejemplo a seguir contarán con la mano del delegado Raimundo Zamora pero también del secretario general que está a cargo de los subdelegados y le reitero a la comunidad del tesal ya hemos trabajado de la mano con Justo en el tema de seguridad y en algunos otros temas y en el parveal y en algunos otros temas pero creo que serán de gran ayuda para aconsejarnos también en algunos temas que tengamos que ver con San Lucas igual desde aquí les digo que sería un roso que todos se sumen a los trabajos del delegado en igual en la sala de juntas o en reuniones en mesas de trabajo en la delegación de Cabo San Lucas para sacar adelante los trabajos de una manera más eficaz y coordinada muchas gracias bueno voy a pedir a los dos aprovecho una vez el reyte y le tomamos protesta a los dos protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos las leyes que de ella emanen la ley del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur la ley orgánica municipal y los reglamentos que emanen de la ley orgánica municipal en bien en bien de la comunidad de Sal si así lo hiciera que el pueblo se lo premie y si no se lo demande felicidades por ahí va la cosa y lo importante es que están echados para adelante a trabajar por la comunidad y no lo vamos a dejar solos vamos a trabajar juntos y esto va a ser yo le dije el Tesal va a ser su delegación y de ahí se viene todo ya después hablamos de lo que sigue después de la subdelegación porque por allá vamos tienen todas las condiciones pero poco a poquito paso a paso pues muchas gracias a todos no sé si quieres te dirigir una palabra pues muchísimas gracias por la asistencia felicidades nuevamente es un gusto es un placer pero también es un compromiso ya saben todos los que me conocen el equipo de trabajo estamos aquí totalmente dispuestos de seguir con Gabriel va a ser un trabajo en equipo y adelante vamos a seguir con nuestros señalamientos queremos repasar y darle el Tesal Challenge le vamos a dar una refrescadita no sé si recuerden de hace tres años para tratar de bajar la velocidad y apoyar al equipo de gobernanza pero desde la ciudadanía hacer nuestro nuestro empuje recordarles el paso semisubterráneo del Tesal que está ahí está el proyecto está listo nada más es dinero y ganas de que se se realice y todo lo lo que sigue de pavimentaciones que nos dio muchísimo gusto las noticias seguir con los trabajos del reencarpetado y que estamos viendo los vecinos que se está trabajando en eso y lo de las luminarias que nos comunicó y respecto a movilidad pues está el gran compromiso de sacar y sacar adelante la brecha pero como una realmente vía de comunicación la vialidad estrella y quizá algo en el sentido longitudinal del arroyo que en tiempo de seca se puede aprovechar son trabajos de muchos de vialidad de mucho del día a día de la basura del reciclaje de las plantas de tratamiento no los canso pero bueno está grande la agenda y muchísimas gracias por esto buenas tardes primera petición a su delegado me encantaría que se pudiera revisar lo de las cuando tiran aguas negras a la carretera ahorita pasamos y hay aguas negras sobre la carretera porque finalmente a veces la delegación hace su chamba que es su encarpetar nosotros como ciudadanos pues también tenemos que hacer la nuestra respetar el trabajo que ya se hizo entonces si tiramos en la noche las aguas y al día siguiente pues pasan coches no se vale yo creo que tenemos que trabajar en conjunto no se una oficina algo en donde podamos este revisar eso gracias yo pienso que también retomar un poquito lo del que no se una de las aguas que no se una de las aguas Gracias.